El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se encuentra ahora realizando una visita en Senegal en la recta final de su gira por cuatro países africanos. Wang Yi está siguiendo una larga tradición diplomática para hacer de África su primer destino de ultramar en 2019. Su visita también tiene como objetivo implementar los resultados fructíferos del Foro de Cooperación China-África que se celebró en Beijing en 2018. Previamente, Wang estuvo en Gambia, donde el presidente del país, Adam Abarrow, prometió forjar unas relaciones bilaterales más estrechas. Wang expresó su agradecimiento a Gambia por reafirmar su apoyo a la política de una sola China y reiteró la buena voluntad de China para construir una confianza recíproca con el país del oeste africano. Wang también declaró que ambas partes deben respaldarse firmemente en los asuntos que conciernen a sus principales intereses. El viernes, Wang Yi visitó Burkina Faso, país que restableció sus relaciones con Beijing en mayo del año pasado tras cortar sus vínculos con Taiwán. CGTN en español.